La verdad que nos despierta a todos los jujeños la pasión Puma, la pasión Raibi. Muy ansiosos, esperando la llegada de los Pumas, ya que hace mucho tiempo que no nos visita tanto un seleccionado de afuera como los Pumas. Si bien la última vez fue el 2005, que recuerdo que vino la selección de Italia, pero con Argentina 15, no con los Pumas. Es algo muy importante para nosotros como gente Raibi, tener a los Pumas el 24 como broche final jugando contra Giorgio. Nos sorprendió a todos porque fue una movida muy rápida, que nos viene muy bien. Los clubes que estaban mejor estructurados, ya que es el Suri, que es el que mejor estructura tiene en Jujuy, fue el que mejor pudo aprovechar esto por una cuestión de su misma imagen, de su misma estructura. Los otros clubes, como estábamos un poco faltos de ritmo en el tema, nos costó engancharnos, nos agarró muy de sorpresa, y hoy estamos tratando de usar la difusión Pumas para fortalecernos institucionalmente. Muchísimos chicos que empezaron a ir al club, a sumarse, es como te comentaba antes, nosotros en el Suri vamos a recibir mil chicos de Salta, de equipo de Tucumán y de La Rioja. Así que esto ha sido algo muy bueno, y espero que en los demás clubes haya tenido la misma aceptación, y como la gente, no solamente al rugby. Como club es algo muy lindo, una experiencia creo que va a ser única en la provincia, algo que se viene trabajando hace mucho, el sueño de muchos dirigentes que hayan pasado por los distintos clubes, por la unión, el sueño de todo rugby, tener hoy a los Pumas en la provincia, y no solo va a ser el 24, sino va a ser esa semana previa con la llegada de Georgia y la llegada de los Pumas. Que vengan seleccionados con semejante envergadura, acá en la provincia, estamos con una expectativa muy grande, y sí, como vos decís, es un sueño. Y siempre nos dijimos, alguna vez cuando íbamos de viaje a Mendoza, a Buenos Aires, a ver un Champions League, dijimos, ¿y cuándo va a ser el día que lo tengamos? Y estará bueno que todos apoyemos y todos estén en este partido. Y aparece, aparece y va, va y va, sigue y va, se fue, se fue, se fue, y a la victoria, y ese es mi final, caramba, trae de los Pumas, trae de los Pumas.